Voy a referir a la carta del Padre Manuel Ruiz. A mí me parece una carta deprimente, lamentable. Son de esos textos. Me imagino que a ustedes les ha pasado en algún momento que uno incómodo escribe algo, pero la sabiduría interior te aconseja, no la mandes, no la mandes. Vete a la cama, consúltalo con la almohada. Los que somos creyentes decimos, llévalo a oración, medítalo y después piensa. Y cuando uno se calma, dice, yo fui capaz de escribir esto. No, 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 esto está muy duro. Déjame cambiar, decir lo mismo en el fondo, pero cambiarlo. A mí me parece deprimente. Dice un proverbio que cuando te enojes que te escriben una carta, no la contestes. Bueno, entonces yo creo, eso es lo que yo, y es mi interpretación y algo muy personal, pero es lo que yo percibo al leer esta carta. Entonces, ¿qué yo siento? Se siente la derrota. ¿La derrota por qué? Por ese apoyo masivo, y lo digo así, masivo, que ha obtenido el Poder Ejecutivo con sus observaciones. En el fin de semana vimos el apoyo, y solamente voy a citar algunos para no alargar esto, de la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, de la ministra de Salud, Dati Guzmán, que era necesario que hablaran, funcionarios y más ellas en condición de mujer. El ex ministro de Salud actual de Medio Ambiente, Bautista Rojas, el director de Senasa, la directora ejecutiva de la Fundación Bancreservas, Rosa Rita Álvarez, que no es cualquier persona. Estamos hablando de una profesional que durante más de 20 años trabajó con mujeres en MUDE, mujeres en desarrollo. Es una persona con mucha autoridad para saber cómo viven, cómo sienten, cómo sufren las mujeres de este país. El patólogo Sergio Sarita Valdés, el doctor Pedro Luis Castellanos, director de programas especiales, pero solo fueron funcionarios que apoyaron. No, el pastor Ezequiel Molina defiende el derecho de la mujer a elegir en cuanto al aborto. Estamos hablando de un pastor evangélico. ¿Qué pasó ahí? También la posición de la iglesia adventista, representantes de la iglesia episcopal, la asociación de empresas industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, Fidel Santana, y no les voy a cansar. Entonces yo creo que esta carta del padre Manuel Ruiz obedece a un sentimiento de derrota por este apoyo masivo. ¿Esto quiere decir que la Cámara de Diputados va a coger las observaciones? No necesariamente, pero esto refleja el sentir de la mayoría de la población. ¿Lo digo yo como comunicadora? No. Lo dice Barómetro de las Américas, lo dice la Gallup, y lo dicen estas opiniones. Algunos puntos. Él dice, el aborto, eso es una discusión y debate superado por la Constitución de la República. No, padre Manuel Ruiz. Yo creo que la Constitución nos refleja el sentir de la mayoría con el artículo 37. Él dice en otra parte, tienen más derechos humanos los que tienen sus piernas, sus ojos, que los ciegos, paralíticos, autistas, síndrome de Down. A mí eso me conmueve, pero de mala manera, la manipulación. Lo primero, padre Manuel Ruiz, porque usted trabaja también en comunicación. Actualmente no se habla de paralíticos, sino personas con discapacidad motora. Y actualmente, padre Manuel Ruiz, uno no dice autista, síndrome de Down, sino personas con síndrome de Down. Son personas autistas, porque ellos no quieren ser calificados por su condición. Ellos dicen, yo no soy el autismo, yo soy una persona con autismo. Entonces, en cuanto a cuándo comienza la vida, no sabemos. Hay algunos que dicen, desde el momento de la concepción. Y hay otros que dicen, después del tercer mes. Porque antes es embrión. Entonces, si uno es serio, uno tiene que decir, yo no soy científica. Yo no tengo ni los métodos, ni los instrumentos para comprobar eso. Si voy a hablar con un público al que respeto, le tengo que hablar de esas dos teorías. Pero esto, decir que está defendiendo a los autistas, a los síndromes de Down, ¿cuándo han estado en peligro? En ningún momento el presidente Danilo Medina ha abogado porque se interrumpe un embarazo de un niño con síndrome de Down, autista o con una discapacidad motora. En ningún momento, usted no leyó las observaciones. Él se refiere a anomalías congénitas incompatibles con la vida. Y la lista es larga, pero en algunos casos, anencefalia, ausencia parcial o total del cerebro. Exencefalia, cerebro situado fuera del cráneo. Hidranencefalia, cuando hemisferios cerebrales están ausentes y son sustituidos por sacos llenos de líquido cerebro espinal. Y no voy a cansar. La lista es larga, pero no voy a cansar con esto. Dice también el padre Manuel Ruiz que si no tiene derecho a vivir, quien posee alguna malformación o discapacidad. O sea, esto es una manipulación. Y creo que uno de los mandamientos, si no recuerdo mal, es no mentirás. Esto es mentir porque el presidente no se refiere a eso. Y el público y sus seguidores en la iglesia y nuestros oyentes merecen respeto y tenemos que decirle la verdad. Una cosa es cuando hay criterios diferentes, la iglesia piensa de esta manera, las feministas de esta. Pero otra cosa es distorsionar lo dicho por el Poder Ejecutivo en sus observaciones. Dice también que todo esto es pleito ajeno, un pulso entre Danilo Medina y Leonel Fernández, tratando de reeditar su batalla en el Comité Central y Comité Político. Yo creo que esto no está en juego. Lo que está en juego en este tema son los derechos de la mujer, es decir, el derecho a escoger. En ningún momento, y esto es un recurso que se utiliza cuando uno está derrotado. O sea, no fue que me derrotaron a mí por mi posesión, es que ellos están peleando por la reelección. Por favor, por favor, que el público no es tonto. Dice que pierde la democracia, que se está ejerciendo un gran poder desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. Oh, ¿y la presión que están ejerciendo las iglesias? Usted podría decir también las feministas y las que están a favor. Entonces, hay una frontera muy delicada, pero yo creo que es importante informar a los que van a decidir. Pero sin chantaje. Usted quiere más presión que decirle no voten por ellos, como pasó en el 2010. Usted quiere más presión que esa. Entonces, no hablemos de presión. Dice que me he quedado sin saber cuál es la ecuación que le ha convencido que es mejor para usted y el país pelearse con la institución de mayor prestigio del país. Lo primero, padre Emanuel Ruiz, que uno no se autoelogia. Si usted es un alto dirigente de su iglesia, deje que sean otros que digan eso. Y segundo, yo me cuidaría con esa expresión después del caso, denuncio del caso del sacerdote de Juncalito, del caso del sacerdote de Constanza, por solo mencionar los tres que culminaron toda una década de abusos sexuales. O sea que yo me cuidaría, padre Emanuel Ruiz, y no hablaría. Y si me voy un poco más atrás en el gobierno de Salvador Javier Blanco, aquella devolución de dinero de parte del cardenal al gobierno. Eso no me habla de una institución de prestigio. Entonces, me cuidaría con eso. Oramos por la primera dama, doña Candy. Por favor, por favor. Esto es una manipulación vulgar. Doña Candy es una católica, militante, practicante apostólica romana. Y qué bien. Y el presidente Medina tendrá sus principios. ¿Son evangélicos? No sé. ¿Su familia de origen evangélica? No sé. Pero el presidente Medina no gobierna para doña Candy. El presidente Medina gobierna para 10 millones de habitantes, los que vivamos en este país. Así que eso es chantaje. Dice él finalmente, con este pleito innecesario han dividido al país. Nos han quitado la paz. Nos han metido en una batalla ajena. Nos han dañado la Navidad. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Usted sabe lo que daña la Navidad, Padre Manuel Ruiz? Casos como ese suicidio. Citado por la fiscal Jenny Berenice. Una joven que salió de la universidad. Tomó un carro. En el vehículo habían otros dos hombres. El chofer del vehículo se desvió y la golpearon y la violaron entre los tres. Esa mujer tuvo un hijo fruto de esa violación. Y a los dos años se suicidó. Y dejó una carta diciendo que ella no podía vivir porque rechazaba a ese hijo. Que ella no podía amar a ese hijo. Pero tampoco podía vivir rechazando a un hijo que había parido. Se suicidó y dejó a ese niño huérfano. Casos como esos son los que dañan la Navidad de los dominicanos. Casos como cuáles. Como muchas mujeres que mueren en patios haciéndose abortos inseguros. Que mueren en sus casas porque han ido a los mercados a buscar hierbas. Y se han provocado un aborto y se presenta una emergencia. A veces llegan a la maternidad y otras veces mueren en el camino. Casos como mujeres que las obligan a seguir con los embarazos. Aun cuando tienen una cardiopatía o un problema renal. Que asegura el médico que no debe continuar con el embarazo. Y tiene que seguir. Eso es lo que daña nuestra Navidad. Y ya finalmente me parece penoso también. El editorial del sábado del Listín Diario. El Listín Diario es toda una institución en el país. Es un periódico que yo respeto mucho. No solamente por lo actual. Los aportes a la democracia. Recuerdo la época de don Rafael Herrera. ¿Cuántas crisis se evitaron en el despacho del director entonces. De don Rafael Herrera. En paz descanse. Los funcionarios líderes iban a ese escritorio. Y se resolvía la crisis. Y cuántas crisis evitó con sus editoriales. Don Rafael Herrera. Todos esos aportes. Conozco muy bien al director actual. Valoro mucho condiciones humanas. Pero me parece penosa la manipulación que se hizo con el editorial del sábado pasado. Titulado. Y si esos niños no hubiesen nacido. Vamos a respetar a los lectores. Yo respeto la posición de cada medio de comunicación. Y si el Listín Diario tiene una posición en contra de las observaciones. Eso hay que respetarlo. Y qué bien. Que viva la diversidad. Y que presenten los argumentos científicos. Jurídicos. De todo tipo. Religiosos. Bien. Eso se respeta. Pero que yo no puedo respetar. Una manipulación. Se está aprovechando que la gente se ha conmovido con ese gran proyecto. Quiereme como soy. Con niños, niñas. Con síndrome de Down. Con otras condiciones. Gracias a Oscar Villanueva. Se está aprovechando eso. Y luego la sensibilidad de la primera dama. Y del equipo de hombres y mujeres que trabaja con ella. Y del gobierno. De crear los centros de atención para la discapacidad. Y dicen ahora. Y si esos niños y niñas no hubieran nacido. ¿Quién ha promovido una interrupción del embarazo? Por síndrome de Down. Por autismo. Por una discapacidad motora. Porque le falta una pierna. Un abrazo. Nadie. Nadie ha promovido eso. Decir eso es distorsionar la verdad. Es manipular. Es irrespetar al público. Así que por favor. En este debate. Claro que hay posiciones divididas. Pero por favor. Vamos a mantenernos amables. Con apego a la verdad.